en el siguiente vídeo vamos a observar cómo gestionar las grabaciones que se generan de nuestras reuniones en teams para ello me encuentro en una reunión en la cual ya se ha iniciado el proceso de grabación y voy a proceder a detenerlo para poder observar dónde se genera esta grabación y cómo puedo gestionarla para compartirla con otras personas y dónde encontrarla al momento de querer utilizarla una vez finalizada cada reunión se empezará a generar el respectivo archivo de audio y vídeo donde podremos encontrar todo lo sucedido en la reunión para este ejercicio hice una grabación de 13 minutos aquí podemos ver un aviso en el que nos dice que esta grabación está programada para expirar se puede cambiar la información para que la grabación permanezca activa mucho más tiempo pero inicialmente al darle clic a los tres puntos podremos abrirla directamente en la aplicación de string de microsoft obtener un vínculo para poder compartir y ver más información acerca de ella en este momento voy a darle abrir en string voy a seleccionar el navegador que estoy utilizando voy a esperar un momento voy a esperar un momento una herramienta de string de microsoft aquí me dice bueno el título de la reunión que tenía inicialmente un título que se genera automáticamente con el nombre de la reunión y la marca de tiempo correspondiente al año y la fecha tenemos también que nos que caduca dentro de 365 días esto pues podemos cambiarlo incluso quitar la fecha de expiración podemos descargar este archivo bueno la transcripción la transcripción que se generó del archivo podemos compartir esta grabación para que otras personas puedan revisarlo directamente copiando el enlace o en el botón compartir nos saldrá esta pestaña en la cual inicialmente va a estar compartido con las personas o asistentes a la reunión pues ellos podrán visualizar el mismo contenido en el chat de la reunión o podemos agregar por correo a otras personas incluso usuarios externos con los usuarios externos tendremos este pequeño cartel una vez hayamos completado el correo que nos dice que este usuario no hace parte de nuestra organización daremos continuar y daremos enviar automáticamente la grabación se compartirá con estos usuarios para que puedan visualizarla también podremos descargar la grabación directamente a nuestro equipo o si no queremos queremos tenerla en un lugar más accesible podemos darle mover a vamos a esperar un momento y tendremos acceso a nuestro OneDrive o a las carpetas que tengamos creadas en este momento en OneDrive podremos crear una nueva carpeta y organizar las grabaciones de nuestras reuniones de esa forma o incluso copiarlos a canales de Teams donde ya hayamos creado equipos sea discípulo